El maestro de la ferriera, el mensajero de la era del acuarius, el calqui avatar, él trae la oración universal que complementa al Padre Nuestro. Entonces, en la oración universal está aclarado lo que está en el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Cómo se santifica el nombre de Dios? No diciendo Dios a secas, en primer lugar. Si usted va con el presidente de la república y no le dicen, oye, Pérez Jiménez, oye, Maduro, oye este, un excelentísimo señor presidente de la república, yo soy un ciudadano que cumple con las obligaciones, entonces ya el presidente se abre, ¿no? Pero si no le dicen, oye, Pérez Jiménez, oye, Maduro, oye, fulano, Andrés Pérez, lo sacan por afuera, por falta de respeto. Y cuando uno dice Dios, uno debe acompañarlo del tratamiento que se le da, no al presidente de la república, al presidente del universo entero. No al presidente del universo entero. No al presidente del universo entero. No al presidente del universo entero. Gracias.